Que en señales es difícil, ya son abogados y el abogado por sí ya está formado desde la academia. Entonces lo que hacemos con este tipo de actividades es retroalimentarnos de esos conocimientos y de una u otra forma irnos actualizando, tal vez porque por la experiencia de uno como expositor, tal vez eso pueda servir de mucho para poder alcanzar ese objetivo de ir actualizándonos todos. Siempre que estoy aquí en este atrio al que le guardo el mayor de los respetos porque creo que esta es la casa de todos, es nuestra casa y cuando la casa está llena significa que la fiesta está buena, por ahí dice un poeta. Entonces, así como para el cantante el aplauso es su gratificación, para la academia, no para el manulate, para la academia, pues obviamente la presencia de personas que quieran escuchar conceptos, discutir conceptos o posiciones jurisprudenciales o criterios personales sobre un tema, pues eso siempre va a enriquecer la discusión y al final los argumentos válidos. El tema que vamos a conversar hoy un poco es el procedimiento de extradición, no como lo vimos en la universidad o no como lo leemos normalmente en los libros, vamos a tratar de hacerlos un poco más dinámico. Yo lo he titulado el procedimiento de extradición y su vinculación con los derechos humanos involucrados en la expulsión del extraditable, porque es un procedimiento interesantísimo, no sólo es sumario, sino que tiene que resguardar todas las garantías del debido proceso, tanto el debido proceso en la contextualización de nuestra sentencia 17.3992 de la Sala Constitucional, como en el debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre todo vamos a ver lo que son las garantías judiciales, que se cumplen todas. Y se tienen que cumplir todas porque de lo contrario la extradición se convertiría, entonces, en un acto estrictamente arbitrario, tanto desde la petición de los estados requerentes como desde la otorgación de la expulsión del estado requerido. Con el permiso de ustedes voy a sentarme, me siento más cómodo desde ahí, no sé si es mi vocación de profesor, pero me siento más cómodo desde ahí y más con posibilidad de interactuar. Voy a pasarme para la mesa principal. Les comentaba que no vamos a conversar una línea sobre el procedimiento de extradición desde un punto de vista, digamos, estrictamente de aula universitaria, sino vamos a ir viendo los ítems, los conceptos que están involucrados en el procedimiento de extradición, que es un procedimiento y no un proceso. Esa es la primera acotación técnica que tenemos que saber. ¿Por qué no es un proceso? Porque no hay sentencia de fondo. El juez que conoce de una extradición, que la competencia le corresponde a un juez de sentencia penal, es decir, un juez de juicio, no hay sentencia de fondo, por eso no es un proceso. ¿Por qué lo que tiene que hacer el juez que está resolviendo una extradición es verificar requisitos, constatar requisitos y asegurar garantías judiciales? Esa es la función del juez. Hacer una contraloría sobre los requisitos formales, una contraloría sobre los plazos y una contraloría sobre las garantías judiciales que están interactuando y obviamente las convenciones que vamos a ver. Estamos con la Comisión Interamericana sobre Extradición y otras extradiciones. Entonces, están en juego normas constitucionales del Estado requerente, normas sustantivas o procesales del Estado requerido, del Estado requerente también, perdón, y también, obviamente, garantías que funcionan en una doble vía, tanto para el Estado requerente como para el Estado requerido. ¿Quién es el Estado requerente? Bueno, el Estado requerente es el que va a solicitar a un país, a otro país, a otro Estado, la devolución o entrega de un perseguido penal. Esta persecución penal puede darse en dos aspectos. Una, porque esa persona esté siendo investigada por un delito y no haya sido juzgado, es decir, esté sustanciándose ese proceso penal en ese país. Y la otra posibilidad es de que ese individuo, denominado en el argot procesal extraditable, esté siendo requerido para ya el cumplimiento de una pena. Es decir, ya el Estado requerente lo sancionó, ya le cumplió, le realizó el debate, el juicio, el debido proceso, lo sancionó y la persona huyó del país donde había sido juzgado en procura de evitar la consecuencia jurídica a la que se le encontró culpable. Entonces, estas son las dos formas o las dos motivos por los cuales se podría fundamentar una extradición. Vamos a... A ir pasando eso. A mí la tecnología a veces esto me come. Ok. Ahí tenemos entonces la definición de extradición, la más sencilla, que es que es el procedimiento jurídico de colaboración entre Estados para la entrega de un investigado condenado con el objeto de ser sometido a un proceso o al cumplimiento de una pena por un delito convencional y no político. Que más adelante vamos a ver cuáles son los obstáculos o cuáles son los impedimentos que tiene el Estado requerido para no entregar a una persona. Entonces, esa es la definición. De acuerdo incluso con lo que la Sala Constitucional ha establecido en vasta jurisprudencia, más adelante les indicaré un par de votos ahí, se toma la extradición como un acto de asistencia jurídica internacional. Y vamos a ver cuáles son las finalidades y todo cuando hablemos un poquito de la prisión preventiva o detención provisional en esta materia. La naturaleza de la extradición es una concepción normativa que repara en todos los preceptos que la arreglan, tratados, constitución, convenios. Y se opta por conceder o enegar la extradición en apego a esas normas. En el caso de Costa Rica, Costa Rica, ahí vamos a ver, tiene convenio con varios países. Entonces, la mayor de las extradiciones que se han dado, sin temor a equivocarme, y desconociendo la estadística real, pero creo que sin temor a equivocarme, por lo menos desde una apreciación muy mía, es con extraditables norteamericanos. Entonces, hay un convenio de extradición con Estados Unidos que pegadito a esta ley que se llama la ley de extradición, se complementan las normas para poder tramitar una extradición. Las fuentes, como se indican, en la extradición, en la extradición opera el derecho internacional público. Entonces, una de las características que nos enseñaron en la universidad es que una de las características o la característica más preponderante en derechos internacionales es que no haya asamblea legislativa. Son los Estados los que producen sus propias normas jurídicas a través de los convenios. Esos son los compromisos que hay y desde ahí salen las fuentes de donde se va a aplicar esa normativa. Costa Rica ha suscrito tratados de cooperación o de asistencia internacional de extradición con Bélgica, Nicaragua, Colombia, España, Italia, México, China y Estados Unidos. También Costa Rica, y era lo que les decía, es parte de la convención interamericana de la extradición, también de la convención de extradición centroamericana, el Código de Bustamante, que se aplica también en forma supletoria a esta ley nuestra y en las cuales se establecen las pautas bajo las cuales se va a extraditar a una persona. Y aquí empieza un poco nuestro tema, de esa vinculación de la extradición, de expulsar a una persona que no es parte de nuestro ordenamiento jurídico, así que no es ciudadano nuestro, porque si es ciudadano nuestro, el artículo 32 de la Constitución, que lo vamos a ver más adelante también en los requisitos de impedimento, si es un nacional, no puede ser extraditado. Costa Rica tiene esa prohibición constitucional, vamos a ver qué países sí lo permiten. Pero desde el punto de vista de la dimensión individual y el respeto a los derechos humanos, el juez, el tribunal que conoce de una extradición, el tramitar una extradición es algo interesante, no sólo por la premura con la que hay que hacerlo, sino porque el juez se constituye, se concentra en sí mismo en un juez convencional, en un juez constitucional, siguiendo la jerarquía de nuestras fuentes jurídicas, en un juez constitucional, en un juez convencional y en un juez ordinario, porque tiene que guardar ese respeto, resguardar, controlar, hacer contraloría sobre todas esas normas. Entonces, en la dimensión individual, vamos a decir que se garantizan los derechos fundamentales de los sometidos a sus regulaciones, para que efectivamente, como lo anuncié hace un momento, la extradición no se convierta en un acto arbitrario y simple y llanamente invisibilizando todos los derechos y garantías fundamentales de una persona. Desde la dimensión pública, es decir, desde la importancia que tiene el procedimiento de extradición en cualquier ordenamiento jurídico, lo vamos a ver por esa cooperación internacional o como la Sala Constitucional lo denominó, como esa asistencia jurídica internacional, ¿para qué? Bueno, para evitar la impunidad. Una persona que se va de su país porque se enteró que está siendo investigado, que va a ser formalmente acusado por el órgano acusado o por el Ministerio Público o el órgano encargado de la prosecución penal y huye, pues obviamente ese Estado tiene un interés en determinar si efectivamente la acción ilícita que se le atribuye efectivamente se puede endilgar o no a título de responsabilidad. El otro punto o la otra posibilidad de que ya siendo condenado huyó y se sustrajo al descuento de la pena o de la sanción. El otro punto desde la dimensión pública que interesa es la colaboración o solidaridad entre los Estados para asegurar la persecución de los delitos y por último la reciprocidad internacional. Entonces, estos tres elementos, estos caracterizantes definitorios de la dimensión pública que tiene el procedimiento de extradición, definitivamente que los resumimos en tres palabras, asistencia jurídica internacional. Cuando hablamos de asistencia estamos hablando de reciprocidad entre los Estados, jurídica, respeto al marco legal, constitucional y convencional e internacional la interacción de más de dos Estados. Porque la extradición también se puede dar de diferentes Estados, dos o tres Estados pueden pedir a una misma persona. Recuerden por ahí, bueno, hay muchas caras jóvenes, somos un poquito… algunos somos menos jóvenes que otros porque no vamos a decir que somos viejos, eso no se acepta nunca. Eso es perderle el valor al vehículo, digo, guarde, nunca se dice que el vehículo está mal. Entonces, hay caras muy jóvenes. Pero hay un caso, sobre todo el del presidente de Panamá, el expresidente de Panamá, el dictador… ya se me fue el nombre… Noriega, gracias, que casualmente tuvo… Estados Unidos pidió primero su extradición a Panamá y después lo pedía a Francia. Entonces, vamos a ver si nos da tiempo lo que es hablar sobre la extradición. La extradición temporal y lo que es la extradición condicionada. Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue, bueno, yo lo pedí en tiempo primero, hay reglas en la ley de extradición y en los convenios que indican, bueno, que lo pide primero, la primera regla es que se le entrega al Estado que lo requiera por el delito más grave. Y si no es esa la situación, hay dos Estados que lo requieren, porque los dos delitos son graves, sería por el primero que lo pidió. Entonces, aquí aplicamos la máxima primero en tiempo, primero en derecho. Y entonces lo pidió Estados Unidos, Estados Unidos lo sometió a la pena que le impusieron la justicia norteamericana y después pasó a Francia. Si no me falla la memoria, y en Francia ahí debe estar o si salió, salió desde Francia. Aquí vienen los principios. Estos son muy importantes porque estos son el marco de acción y de control del juez. Estos son los principios que el juez tiene que ir cotejando con la información que le da el Estado requerente. Entonces, aquí me voy a adelantar un poquito, ahora sí, para hablar un poquito de la parte procesal. ¿Cómo opera una extradición? Una extradición entonces opera desde el momento en que una persona, repito, huye del Estado donde se le va a juzgar o se le juzgó y huyó evitando la sanción. Ese Estado tiene que emitir una orden de captura internacional. Esa orden de captura internacional se dirige hacia la Policía Internacional, que es la Interpol, que tiene sus oficinas en diferentes lugares del mundo. Una vez que la Interpol localiza a esa persona requerida, se le informa entonces al Estado que lo requiere. Y el Estado que lo requiere, a través de la vía consular, diplomática, inmediatamente entonces activa el sistema de administración de justicia del Estado requerido. Es decir, del Estado al que se le va a pedir que le entregue formal y legalmente a esa persona. Una vez que esa solicitud entra a la Corte Suprema de Justicia, en este caso la nuestra, pongamos, por ejemplo, digamos, una extradición de, perdón, una solicitud, digamos, de la justicia norteamericana, entonces la embajada inmediatamente consula, 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 bueno, entra en la legalización por la vía diplomática de los documentos, es decir, de los documentos primarios. Esto todavía no es la solicitud de extradición, es los documentos donde le dicen, señores, Poder Judicial de Costa Rica, Corte Suprema de Justicia, requerimos al fulano Pedro Pérez, Pedro Pérez, y Pedro Pérez está localizado en tal lado y la policía de Interpol ya lo tiene localizado y listo. Entonces, esa solicitud, ya con la existencia de esa orden de captura internacional, se le da trámite en nuestro país. ¿Cómo y a quién le toca? Entonces, competencia funcional y competencia territorial. Bueno, el juez que va a salir premiado con la tramitación de esa extradición es el juez del domicilio del extraditable, donde esté viviendo el extraditable, donde se le conozca al menos un domicilio temporal, pasajero, qué sé yo. Entonces, una vez que se materializa la captura del extraditable, inmediatamente expuesto, ahora sí, ¿a qué? A control del juez costarricense, de la jurisdicción costarricense, la jurisdicción ordinaria costarricense, y el juez competente es un juez de sentencia o juez de juicio o juez de sentencia penal. Que aquí hay que agregar el punto, ¿verdad? En la nueva nomenclatura es juez de sentencia penal, que es el que emite la sentencia, y juez de apelación de sentencia penal, que es el que controla la sentencia, y la última instancia sería la sala de casación conocida como, bueno, lo que era la sala tercera. Entonces, devolviéndonos al proceso, entonces, una vez que la persona es capturada, ingresa al control del juez de sentencia penal, inmediatamente este juez tiene que emitir una resolución donde va a definir que efectivamente hay una solicitud, hay una solicitud de, hay una necesidad del Estado requirente de formalizar una solicitud de extradición. que se hace necesario en ese momento entonces empezar a garantizarle a esa persona todos los derechos. ¿Cuál? Derecho a defensa, derecho de acceso al expediente, a la justicia, derecho a decidir si quiere ser extraditado por la vía judicial o por la vía voluntaria. Si lo hace por la vía voluntaria, simple y llanamente dice, sí, me someto al requerimiento del Estado que me busca, entonces el juez hace, pide los, que le complete el Estado requerido los documentos que se requieren y simple y llanamente lo entrega sin mayor dilación. Si la persona en ese acto que llamaríamos, lo llamo yo así, Constin, eso no está definido así en la ley, pero tal vez para que me, los penalistas me entiendan un poco más. así como a un imputado en nuestro trámite ordinario doméstico de materia penal, lo indagamos, si le hacemos un cumplimiento de un acto formal de indagatoria, que es cuando le decimos, vea señora, aquí estos son los hechos, las pruebas y los cargos que hay en su contra y a partir de aquí usted está vinculado a un proceso, que ese sería el acto formal de indagatoria, que no tiene nada que ver con la imputación, porque la imputación es si hay ya después una acusación formal. En el procedimiento de extradición, ese acto hay que cumplirlo, es el acto de comunicación, no ya de indagatoria, porque nosotros no vamos a indagar a esa persona, no le vamos a decir que tiene derecho a declarar o abstenerse, porque nosotros no vamos a resolver esa causa, entonces nosotros no podemos decirle, usted tiene derecho a declarar, tiene derecho a un abogado defensor que lo asista desde el primer momento, porque así lo ordena la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantías judiciales, derecho a tener asistencia letrada desde el primer momento y también lo garantizan nuestros artículos 12 y 13 del Código Procesal Penal. Segundo, señor, ¿quiere una extradición voluntaria judicializada? No, judicializada, perfecto, entonces, si es una persona, bueno, olvidaba, si es un extranjero, para ese acto tiene que contar con traductor, no puede hacerse sin traductor, y para ese momento también tiene que estar informada la embajada del país al que pertenece esa persona, que esa persona está capturada, porque en esa resolución también al Estado requiriente se le va a otorgar, al menos en el caso de los Estados Unidos, que el convenio, el artículo 11 del convenio de extradición habla de dos meses o 60 días, que es lo mismo como dice la norma, se le da en esa resolución al Estado requiriente 60 días para que formalice la extradición, y cómo se formaliza una extradición, presentando todos los documentos debidamente consularizados y debidamente legalizados, ok, entonces, y en esa misma resolución se decreta la detención provisional del requerido, ok, no es una prisión preventiva, si es, pues obviamente que es un encarcelamiento de la persona, entonces, yo prefiero aquí llamarlo como lo llama Café Ratanores, un encarcelamiento procesal, ¿por qué? porque se necesita tenerlo vinculado al proceso, ¿al proceso de qué? perdón, ¿al procedimiento de qué? al procedimiento de extradición a la espera de que el Estado formalice su extradición, si otorgado el plazo que en el caso repito de los países con los que no hay un convenio, perdón, en los que el convenio con ciertos países no sea estrictamente regulatorio en eso, se aplicará entonces la ley de extradición que habla de 10 días, pero si hay, como ocurre con los países que tenemos extradición, un plazo específico ya en el convenio, si a los dos meses en el caso de Estados Unidos, el ejemplo hipotético que pusimos, el Estado requirente no presenta la documentación, tiene que ponerse inmediatamente en libertad y la otra consecuencia es que no se puede volver a gestionar por esta vía la devolución del requerido, ahorita lo vamos a leer en las normas. Una vez que el Estado presentó en tiempo esa documentación, entonces el artículo 9 de la ley de extradición nuestra, igualmente y en el caso de los Estados Unidos el convenio, se le otorga una audiencia a las partes, ahora sí, quiénes son partes en este proceso, obviamente que el Estado requerente, el Ministerio Público nuestro y la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? ¿Por qué el Ministerio Público está como parte? Bueno, porque el Ministerio Público es el que controla la situación de la existencia de procesos penales o no de esa persona en Costa Rica, porque si la persona tuviese abierto un proceso penal que enfrentara en Costa Rica, no se puede otorgar la extradición, cumple primero con la responsabilidad penal que se le esté atribuyendo en nuestro país y después entonces es cuando se puede otorgar una extradición condicionada y decirle al Estado una vez que él cumpla aquí lo que tiene se lo entregamos en el plazo de tanto. Entonces, por eso el Ministerio Público es un órgano importante en la fiscalización efectivamente del argumento que puede hacer la defensa de esa persona para decir vea señores ustedes no pueden extraditarlo, es un nacional o es una persona que tiene X vínculos o tiene X procesos o eso o lo que se está por lo que se le está requiriendo es un delito político y eso no puede entonces ahí está el Ministerio Público haciendo ese trabajo y que y por qué también se tiene como parte a la Procuraduría General de la República porque es el Estado como tal recordemos que la Procuraduría es el abogado del Estado y casualmente aquí es un una cooperación internacional entre Estados donde el abogado del Estado tiene que fiscalizar que no se estén comprometiendo los intereses de todos nosotros como Estado y que no solamente el juez esté tal vez creyendo que a través de cierta interpretación garantiza el derecho del imputado y tal vez lo que puede estar es violentando eventualmente el mismo contenido del convenio o el mismo contenido de la ley entonces en un procedimiento de extradición siempre vamos a tener a un procurador penal también siendo siendo visor siendo contralor siendo también garante de la actuación del Estado costaricense en eso y aquí vienen los principios principio de legalidad el hecho es que se persigue debe estar calificado como tal en el tratado y la ley correspondiente y aquí cuáles son desde el punto de vista penal los dos impedimentos a partir del principio de legalidad no se conceden extradiciones ni por contravenciones ni por delitos con una pena menor a un año principio de doble incriminación importantísimo aquí es donde se entra el juez que tramita la extradición el mayor de los esfuerzos y el Estado requiriente es donde tiene que también ofrecer el mayor de los esfuerzos en darle claridad al Estado requerido de la de la descripción del tipo penal que se le está atribuyendo a esa persona o por el cual se le condenó si no hay una clara descripción que permita al juez costarricense hacer ese cotejo entre norma del Estado requiriente y norma del Estado requerido que aquí no interesa el nomen iuris es decir aquí no interesa la nomenclatura o el nombre del tipo penal porque no todos los Estados tienen los mismos nombres en Estados Unidos hay fraude electrónico y aquí lo llamamos estafa electrónica por decirlo de alguna forma un ejemplo entonces no importa el nomen iuris del tipo penal es que los verbos rectores y las acciones como tal coincidan eso es lo que hace satisfacer el control del principio de doble incriminación o identidad de la norma como lo dice ahí el hecho debe constituir delito en los dos países no es preciso que tengan el mismo nombre las normas el otro punto el otro principio este principio tiene que ver con relativo igual que los otros a los hechos delictivos principio de legalidad principio de doble incriminación o identidad de la norma y principio de especialidad qué significa el principio de especialidad el estado que recibe el sujeto no puede extender el enjuiciamiento la condena a hechos distintos a los que han motivado la solicitud de extradición ni someterlo a una condena distinta entonces aquí es donde volvemos a la parte procesal el estado requirente tiene que hacer una formal promesa lo puede hacer al inicio o lo puede hacer al final de la tramitación una formal promesa de que esa persona uno si ya fue condenada no va a ser sometida a una pena distinta a la que se le informó al juez del estado requerido ni tampoco se va a extender a otras condenas y si la persona no ha sido juzgada que los hechos por los cuales se le extradita son sólo esos no puede haber una extensión de hechos algo así diríamos así como en tiquicia que ya llegue el tipo al estado requerido mira que hay cinco causas más acumulémoselas no podría eso violaría totalmente los acuerdos de derecho internacional público y obviamente la defensa se iría inmediatamente a una corte internacional de justicia el otro principio que tiene que ver con relativo a los hechos delictivos es el principio de exclusión de delitos políticos que ya adelantamos un poco no hay extradición ni por delitos políticos ni por contravenciones ni por delitos menores de un año ni políticos ni conexos entonces si ustedes les echan un vistazo tal vez nunca le habían puesto atención a ello si ustedes ven en el código penal nuestro el código penal nuestro hace una definición de quién no debe entenderse por delito político casualmente jurándonos en salud cuando tenemos que hacer la calificación de cuando un hecho es un delito político y cuando no principio de exclusión de delitos militares no lo tenemos previsto nosotros en Costa Rica ahora vamos a ver los principios relativos ya no al hecho punible sino los relativos a la persona extraditable cuáles son esos principios que tienen que ver con esa persona como parte de la vinculación del debido proceso en el trámite de expulsión tenemos el principio de exclusión de nacional es decir por nacimiento o naturalización a la hora de perpetuar el hecho es decir ninguna persona costaricense por nacimiento o naturalización puede ser compilada obligada a autorizarse su extradición artículo 32 por regla general la mayoría de los estados niegan la extradición de sus nacionales eso es una regla de derecho casi internacional salvo algunos países y aquí los tenemos México permite la extradición de sus nacionales obviamente por razones que conocemos cuáles son los los extraditables que se buscan Reino Unido Estados Unidos Argentina República Dominicana Uruguay y Colombia igual Colombia por lo menos haciendo un poco de historia los a través también de las de Netflix y todos estos nichos de películas la situación de la extradición fue casualmente lo que generó todo el caos en Colombia en el tiempo de el narcotraficante más famoso de todos bueno ahora le sigue el chapo pero en su momento Pedro Escobar Gaviria Pablo Escobar Gaviria que casualmente todo el desenfreno social que hubo terrorífico en Colombia en los años 80 fue casualmente Pablo Escobar evitando la extradición a los Estados Unidos entonces casualmente el narcotráfico se fue infiltrando en las estructuras de poder político para evitar eso de hecho de hecho que Pablo Escobar intentó entrar él como un político protagónico que al final no le sirvió pues ya porque se empezaron a revelar las intenciones de él y todo el pedigrí digamos que lo acompañaba de mala fama entonces al final él se valió pues obviamente el dinero para tratar de penetrar y bueno eso le costó la vida a muchos ciudadanos colombianos a muchos hermanos colombianos civiles y políticos en esa lucha principio de exclusión de asilado político es otro principio que tiene que ver con la situación del sujeto a extraditar cuando el sujeto haya adquirido la condición de asilado político no se puede extraditar delitos políticos afines principios relativos a la pena aquí vamos a pasar al otro punto esta es la parte más perezosilla la más teórica principio de entrega condicionada era la que les decía yo a la no ejecución de ciertas penas cuando el estado me recuerdo una de las extradiciones que tramité yo que era contra un francés en realidad cuatro extradiciones en mis 30 años de servicio he hecho actualmente tengo una que sale notificada la otra semana tuve la la situación de un francés donde fue juzgado en ausencia ese es otro impedimento si la persona fue juzgada en el país requerido en ausencia no se puede conceder la extradición esa es una de las garantías judiciales de mayor dignidad y de mayor protección al principio pro homine definitivamente es decir entonces eso es lo que hace que una extradición no se convierta en un acto arbitrario y no se convierta en un compadrasgo de un estado al otro ¿verdad? nos llevamos muy bien violémosle los derechos a cualquier ciudadano y trafiquemos mercancía humana de eso no se trata la extradición entonces acá dice pena de muerte y la otra bueno obviamente en esa no se otorgó la extradición y en la otra era que la persona estaba condenada a pena de muerte entonces le pedimos al estado requerente bueno hagámonos la promesa que no lo van a matar no lo van a matar es que no podemos es que esa es la pena entonces no se lo damos hasta que hubo una readecuación y ellos se comprometieron a efectivamente mantenerlo como decir en una cadena perpetua perenne valga la redundancia más que perpetua perenne entonces al final el tipo habían varias organizaciones ONG de derechos humanos que estuvieron interesadas en ese caso y parece ser que efectivamente aquí concedimos la extradición pero al tipo no lo mataron el otro principio es el principio que excluye extradición por causas de extinción de la acción penal o de la pena aquí hay otro punto importante cuando el juez el juez tiene que verificar estos principios que no haya delito político que no haya que haya doble incriminación que haya principio de legalidad que las conductas estén reguladas en ambos estados pero también viene algo uno muy importante y es que el hecho que se está investigando repito si es que la persona no está juzgada o el hecho por el cual se le condenó no tiene que estar prescrita la acción penal en el estado requerido ni en el estado requirente entonces en la formalización de los documentos que hace el estado requirente tiene que no sólo certificar todos los tipos penales completos verdad toda la descripción típica de la norma penal sino también tiene que explicar la regulación de la prescripción de la acción penal en ese país retomando el caso que les digo que estoy por resolver obviamente no vamos a decir el estado que es el estado dice vea en este delito la prescripción empieza a correr a partir de que hay una acusación formal seis años la acusación se hizo en el 2016 no han transcurrido los seis años una vez que la persona es requerida de acuerdo a nuestra legislación se suspende la prescripción entonces está bien estamos 2017 la acusación se hizo en el 16 perfecto ahora sí con base a nuestro ordenamiento jurídico la acción penal en ese tipo de delitos se es reducida a la mitad de acuerdo al artículo 31 tal y tal no está prescrita entonces es el juez tiene que tener cuidado también en no ordenar o conceder la extradición de una persona sin poner especial atención a si la acción penal por la cual se le está persiguiendo por la cual se le sancionó está prescrita y aquí tenemos los principios relativos al debido proceso y que tienen que ver con las garantías judiciales de la convención americana de derechos humanos principio que prohíbe la violación de la regla non vis in idem que también la vemos en la universidad nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho entonces aquí es cuando el sujeto haya sido o esté siendo juzgado por el mismo delito en el país requerido no podemos entregarlo principio de atracción de la propia jurisdicción no lo tenemos en Costa Rica principio que excluye las jurisdicciones de sección lo tenemos nosotros bajo el principio del juez natural recordemos que el principio del juez natural lo tenemos regulado en el artículo 35 de nuestra constitución política en donde así en pocas palabras lo que nos garantiza es que no se puede nombrar jueces especiales para esa causa que es muy diferente de decir jueces especializados porque tenemos jurisdicción agraria jurisdicción penal juvenil no jueces especiales es jueces designados especialmente para conocer ese caso porque eso viola el principio del juez natural y el principio que garantiza audiencia personal del reo en determinados casos no procede la extradición al individuo juzgado en ausencia aquí es donde el juez tiene que verificar eso y preguntarle al estado discúlpeme usted ya lo juzgó sí cómo lo juzgó ah lo juzgamos en ausencia es que nunca lo habíamos encontrado y es que nuestra legislación lo permite qué pena no podemos entregarle a la persona y ahí el estado no tiene ninguna responsabilidad con esa actuación esto es un poquito conceptos bonitos teóricos que es clases de extradición activa y pasiva bueno cuál es la activa cuando el estado requerente la pide y cuál es la pasiva cuando el estado requerido lo entrega no tiene mayor dificultad ese asunto y aquí era como les decía hay clases de extradición la extradición voluntaria es cuando el requerido al momento de cumplir con aquel acto vinculatorio de conocimiento no de indagatoria sino de conocimiento y existencia de la solicitud de de un estado para que sea entregado a él es cuando la persona dice renuncio a las formalidades legales y entrégueme inmediatamente el juez lo que hace es una resolución y le dice comisiona al organismo de investigación judicial coordina con el estado requerido si es Estados Unidos para que vengan los marshals y lo se le entrega a ellos en el aeropuerto se levanta un acta de quienes reciben al requerido qué cargos tentan y eso queda totalmente documentado en un expediente está la extradición en tránsito que se da por la necesidad de cuando un imaginémonos por decirlo algo así que un reo tenga que perdón que una persona extraditable extraditada tenga que pasar por un país digamos como una especie de escala entonces esa sería lo que se llama la extradición en tránsito la necesidad de transitar con el extraditado por el territorio de un tercer estado al que demandó su entrega y distinto al que lo entrega se debe presentar original y copia auténtica del acuerdo de extradición entonces este es un asunto formalismo la reextradición eso no es importante esto ya lo dijimos esto ya lo dijimos ok igual si hay razones políticas no se extradita la persona si hay pena de muerte ya lo hablamos ok voy a centrarme entonces ahora un poquito de interés pragmático es ¿qué pasa con la detención? ese es un punto importantísimo porque suele ocurrir que los abogados defensores asocian las reglas de la prisión preventiva con la detención provisional de un extraditable y eso no es cierto son reglas diferentes la ley dice que en ese en esa resolución vinculatoria ¿verdad? donde se le pone conocimiento a esa persona que hay una que hay una gestión de realizar una formal solicitud de extradición en esa se decretan los dos meses para que el estado requirente presente formalmente la documentación y se decreta la detención provisional por esos dos meses ¿qué pasa si vencieron los dos meses y todavía está en trámite la extradición? el juez tiene que ampliar la otros dos meses para ir culminando la el proceso de extradición entonces hay muchos recursos de avias ustedes lo van a ver de hecho que en este proceso no fue la excepción también me metieron un avias en la primer prórroga de la de la detención porque hay esa asociación de que entonces dice no pero es que no puede porque la ley sólo habla la ley de extradición sólo habla sólo habla dos meses bueno no es cierto lo que nuestro tribunal constitucional ha interpretado a la luz de toda la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos y de todos los tribunales de derechos humanos incluido el europeo es que la detención con fines de extradición no se aplican las reglas ordinarias de la prisión preventiva ¿por qué? porque no estamos vinculando a una persona un proceso en el que lo vamos a juzgar ¿no? es para tramitar y esperar la entrega de toda la documentación de un estado requirente para que el juez cotegue si efectivamente se cumplen todos los requisitos y se garantizan todos los derechos judiciales que tiene esta persona el voto 3706 2002 es el primero de muchos el que habla sobre esto de que la detención con fines de extradición no 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 tiene que ver nada con las reglas ordinarias y ¿cuál es el control? entonces ¿cuál es el parangón? ¿cuál es el parámetro? ¿cuál es el termómetro que utiliza entonces el juez para ver la necesidad de ampliar? bueno la necesidad de culminar la tramitación entonces obviamente si hay una tramitación negligente o en mora por supuesto que ahí el juez podría eventualmente ante un avias la sala llegar y decirle no claro vea señores esto tenía que resolverlo ustedes de hace cuatro meses entonces puede ser que ordene la libertad del extraditable con la responsabilidad penal y disciplinaria que le pueda caber al juez por eso los procesos de extradición perdón los procedimientos de extradición son brazas en la mano del juez vea el voto 31 25 2002 nos dice lo siguiente la extradición es un acto de asistencia jurídica internacional y no es otra cosa que el medio para ser efectiva o posible la presencia del requerido en otro país que lo busca entonces vean que interesante en este voto en el 31 25 del 2002 la sala constitucional indica y define el fundamento que tiene esta ampliación justificada de la detención provisional hasta que se culmine con la entrega del requerido si es que se concede la extradición tiene tres finalidades ¿cuál? una la solidaridad de los estados que lo dijimos al inicio de nuestra intervención dos superar las limitaciones que tiene ¿qué principio? ¿cuál es el principio que interactúa en la extradición? ¿cál creen ustedes? ¿principio de qué? territorialidad es decir el estado está allá y el otro estado está aquí entonces esas limitaciones del principio de territorialidad las enumera en tres distancia diferentes culturas y diferentes ordenamientos jurídicos por eso se les exige al estado requerente que le explique de la manera más clara posible al estado requerido cuál es su legislación cuál es el procedimiento que se siguió en ese caso para juzgar a la persona o y si no ha sido juzgado o perdón o si fue juzgado como fue juzgado y por lo tanto estas garantías son las que se protegen a favor también del extraditable para ir finalizando mi intervención y no cansarlos ya más con ello debemos entonces hablar de las garantías judiciales que tenemos en la convención americana de derechos humanos y las vamos a ver rapiditas dice toda persona tiene derecho a ser oídas con las debidas garantías eso se cumple en el procedimiento de extradición cuando se hace el acto de vinculación dos toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia por supuesto aquí el estado requerido no entra a valorar inocencia o culpabilidad si lo están requiriendo para que enfrente un juicio eso es lo que se va a entregar para que enfrente un juicio y no se puedan extender más allá de las acusaciones que hay en su contra y que fueron consignadas en la solicitud de tramitación si la persona ya fue condenada simplemente lo que le garantiza al estado requeriente es que no lo van a condenar a otras penas o que no se le va a imponer la pena de muerte o que no se le va a ejecutar su muerte y después vienen todos los principios que dice hacer asistido gratuitamente por un traductor o intérprete ahí está el estado costarricense es el que tiene que nombrarle el traductor y aquí hay algo muy importante en materia de extradición los costos de la extradición corren a cargo del estado requiriente no del estado requerido el segundo es comunicación previa y detallada de lo que por lo cual se le está sometiendo un proceso judicial se le indica que hay una solicitud o se va a plantear una solicitud de extradición concesión al inculpado de los tiempos y medios adecuados para su defensa aquí es donde me faltaba explicarles en la parte procesal ahora sí cuando ya se presentaron los documentos por parte del estado requeriente formalmente se abre un periodo que se llama de 20 días una audiencia de 20 días 10 para proponerla y 10 para evacuarla vencido los 20 días el juez tiene a partir de ese vencimiento 10 días para resolver la extradición y así sucesivamente el resto de garantías se cumplen básicamente creo que estas son las líneas que quería compartir con todos ustedes sobre la extradición tratando de hacer el tema de la extradición la enunciación un poquito menos tediosa que la simple transcripción de principios y eso y involucrando un poquito el derecho procesal es un tema bonito apasionante como porque como se pueden haber percatado el juez que conoce una extradición tiene que ser un juez constitucional convencional y ordinario y garantizarle a esa persona todos esos principios y garantías que están a su favor es para mí de verdad un gran honor haber tenido la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes de poder culminar este magnánimo evento de retos y perspectivas del derecho penal en el siglo XXI organizado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y la Comisión de Abogados Jóvenes recordemos que la academia ni tiene color político ni tiene bandera la academia es la academia y entonces aquí lo importante es quien proponga la academia eso no interesa es que la tengamos que tengan buenas noches todos gracias